Venezolanismos, de Redulia y Recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nospaña de mi Venezuela linda. Venezolanismos. ¡Ay, ay, ay, ay! Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net. Reciban los saludos cordiales de Estivo Caranda, miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines del Estado de Florida, aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos, mis amigos. Gracias por estar con nosotros, gracias por regar la voz de que existe este podcast. Haga un compromiso con usted, no conmigo. Hágalo con usted mismo o con Venezuela. Vamos a hacer algo para poder poner ese danito de harina para nuestro país. Agarre y diga, bueno, voy a pasarle mínimo a 20 personas este podcast. O sea, 20 personas van a conocer un poquito más acerca del argot, acerca del modismo, acerca de las expresiones, del modismo, esa forma de hablar del venezolano. ¿Y a usted le gusta la televisión? ¿Le gusta a usted la actuación? ¿Le gusta a usted la locución? ¿Le gusta a usted este mundo? Si a usted le gusta este mundo, Gloria Dillis, pero para que lo entiendan, Gloria Dillis, pero la empresa se llama G. Dillis Production, se enorgullece en ofrecer su experiencia junto a un gran equipo de talentosos profesionales con más de 25 años de experiencia en los medios de comunicación, en ofrecer programas hasta de un año en talleres intensivos de 6, 4, 2 y una semana, en la especialidad de producción, edición, dirección, locución, 3D, con malla, cinema 4D, programación PHP, cámara, periodismo, efectos visuales en el fascinante mundo de los medios audiovisuales, en los medios de la televisión. G. Dillis Production tiene como objetivo fundamental capacitar a una nueva generación interesada en abrirse campo en los medios de la televisión con el fin de desarrollar sus habilidades creativas y tecnológicas. Desde el primer día usted aprenderá sobre televisión, cuáles son las formas de hablar de nosotros, que significa unos tercios, que significa la línea horizontal, que significa la cuarta pared, todo ese tipo de nomenclatura de la televisión, tres cuartos, bueno, una cantidad de palabras que seguramente usted va a aprender en G. Dillis Production. Usted puede llamar ya al 305-790-8239, 305-790-8239, piensa en grande, G. Dillis Production es su opción. Usted dígale que escuchó a través de este podcast que quiere saber un poquito más acerca de los cursos y totalmente gratis, le dan la información. La información es gratis, obviamente los cursos tienen su valor, para que no se me vayan a decir que, ay Dios mío, ¿qué por qué? ¿qué pasó? ¿que yo voy a comprar, yo voy a adquirir este curso gratis? No, 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 tampoco. Vamos a comenzar mis amigos con estas palabras del venezolano y vamos a comenzar entonces desde ya con esta palabra que se llama rascao. Ese tipo está rascao. La palabra rascao lo utiliza el venezolano, usted que es de otro país, usted que es de España, bienvenido a usted, usted es de España. Rascao es para la gente que está tomada, que está borracha, que está ebria, entonces el venezolano le llama rascao. No raspao, raspao es diferente palabra, es para el granizado, que es elaborado en forma artesanal de sabores variados. También se dice de aquel que no prueba una asignación o materia en el colegio o en la universidad, no lo apasa, no pasa la materia, no lo aprueba, entonces le dice, lo te rasparon, está raspao. Ese también. Y es el granizado elaborado de forma artesanal con sabores ricos y bien sabrosos y al final le echa un poquito de leche condensada como ñapa arriba y es muy, muy, muy agradable. Entonces usted ya sabe, raspao significa esto y rascao significa que es una persona que ha tomado mucho. Un rompecolchón, rompecolchón, rompecolchón es un preparado de varias especies de molusco, marisco, este tipo es típico del oriente de Venezuela, el cual se le atribuyen propiedades afrodisíacas, entonces se le llama un rompecolchón. Ya se imaginan por qué le dicen el rompecolchón, ¿verdad? Ok, no se lo tengo a explicar, ¿verdad que no? Menos mal. Muy bien. Raqueta o raquetear. Un raqueta significa revisar, revisar o chequear, buscar algo a la fuerza sin consentimiento, ¿me entienden? Me hicieron una raqueta. Raqueta viene siendo que el policía llegó y te revisó, te tocó latir por los bolsillos y te raquetearon, o raquetearon, quiero decir, para ver si tenías algo por allí en los bolsillos. Entonces, ese es un raqueta. Se les quiere. Bye. Venezolanismos, Terezulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, su punto de reencuentro, con este hipocaranda entre música y nospaña de mi Venezuela linda. Venezolanismos.